Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Galilea Montijo agobia a la esposa de Edwin Luna con incómodas preguntas en programa hoy. La esposa de Edwin Luna se presentó en el matutino de hoy, pero sus nervios estuvieron a punto de traicionarla ante las preguntas de Galilea Montijo. Galilea Montijo es, sin duda alguna, una de las presentadoras más queridas de la televisión mexicana, pues ha conquistado a miles de personas con su belleza, talento, carisma y sensualidad. Recientemente, la presentadora de hoy se volvió tendencia de búsqueda por una serie de preguntas que le realizó a Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa de Monterrey, y a su esposa, la modelo guatemalteca Kimberly Flores, quienes fueron invitados especiales del matutino de Televisa. Al inicio, la visita de la pareja iba bien. Sin embargo, Edwin Luna y Kimberly Flores participaron en una dinámica que los hizo sudar. Galilea Montijo los invitó a ser parte de una sección del programa llamada El Manotazo, donde realizan diferentes preguntas. Sin embargo, los televidentes y usuarios de las redes sociales aseguraron que las preguntas de Galilea Montijo hacia Kimberly Flores y Edwin Luna resultaron un tanto incómodas para ambos, pues esto se pudo notar en su rostro. Galilea Montijo le preguntó a Kimberly Flores si ella estaría de acuerdo en que Edwin Luna conviva con sus exparejas, a lo que la modelo respondió que sí, pero solo con la madre de sus hijos. Por lo que otra de las preguntas fue que si alguno de los dos había sido infiel, lo que puso nerviosa a la pareja, pues han circulado diferentes rumores que hablan sobre los engaños que han existido entre ellos. Asimismo, Kimberly Flores explicó que Edwin Luna sí ve a la madre de sus hijos, por lo que ella luego va a su casa. Pero que esto no le importa, porque mujer segura vale por dos. Por su parte, los usuarios de redes sociales no tardaron en opinar sobre las preguntas y las respuestas que dieron, e incluso criticaron la vestimenta con la que la esposa de Edwin Luna asistió al matutino. ¿Tú qué opinas sobre lo que hizo Galilea Montijo? ¿Crees que Edwin Luna y Kimberly Flores se molestaron con las preguntas? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.